Día de los enamorados Bueno, que sigan disfrutando y que es la mejor Muchas gracias Hoy San Valentín, ¿se celebra? ¿se está tranqui? ¿es un día más? Sí, tranqui por ahora Tranqui, ¿no hay planes? No, no Por ahora nada, nada Bien, disfrutando el día, aunque está lindo, se puede estar, por lo menos acá a la sombrita Sí, hace calor Hace calor, ¿no? Sí, bastante calor hace Bueno, ¿cuántas es que están? Cuatro meses Cuatro meses, bien Bueno, que sigan disfrutando, gracias Gracias Que tengan lindo día Dicen que a los bocas se vive mejor, ¿es así? Obvio Muy bien ¿Pareja? Sí ¿Hace cuánto? Tres meses Tres meses Bien, disfrutando San Valentín, ¿es un día más? Sí, estoy disfrutando un poco acá ¿Lo ven como un día especial o es un día marquetinero para regalar? Para mí es especial, no sé para ella También, también Es especial Bien, bueno, lo dejamos seguir disfrutando Y justo te cortamos un momento San Valentín, ¿día más? ¿Día marquetinero o se celebra? Marquetinero, ¿no? Sí, sí, depende de la persona, creo yo Bien, un poquito de todo ¿Cuántos días están, chicos? Un año Bien, ¿conviven? ¿Viven separados? No, vivimos separados Bien, señor Bueno, espero que sigan disfrutando el día Que celebren Dale Y que la pasen de la mejor manera Dale, gracias Igual, cortito San Valentín ¿Día marquetinero o día que se celebra? Eh, marquetinero, ¿no? Marquetinero Bien Consulta, consultaste por la duda De la duda No, no, creo que es marquetinero igual Bien, marquetinero ¿Son pareja? Eh, no ¿O sí? Ah, no, no ¿Fue una propuesta o qué fue? No, no No, bueno Eh, ¿están en pareja? Somos compis ¿Están compas? Bien Sí, sí Pasamos el rato bien, siempre Bien ¿Hace cuánto que pasan el rato bien? Eh, ¿el verano? El verano El verano, sí, ¿no? Verano ¿Compisamos? Casi que verano Bien Bueno, lo dejamos seguir disfrutando Que sigan compartiendo por momentos Gracias, chicos